Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Prena, soy ingeniero agrónomo, subdirector de Insumos Agropecuarios e Industrias de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Y bueno, en este congreso de APRESID 2020 quería compartirles algo de lo que está haciendo acá en relación a la recuperación de plásticos. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. Para ver la presentación. Bueno, como les decía, vamos a charlar un poquito y compartir qué está haciendo ACA y de qué se trata su red de economía circular de plásticos. Antes me gustaría comentarles que los plásticos son productos químicos derivados del petróleo y el gas, que de acuerdo a la molécula con la que fueron hechos, el tipo de polímero que los constituye, se los clasifica en estas siete categorías. Son siete categorías como una convención a nivel global. La 1 es los plásticos tipo PET, la 2 es los polietilenos de alta densidad o PAD, el PVC la número 3, el polietileno de baja densidad, la 4, polipropileno la 5, PS y otros, la 6 y la 7. Cada uno de estos plásticos tiene distintas características químicas, distinto ciclo de vida, distinta manera de producirse, de recuperarse y de reciclarse. En nuestra presentación, que es lo que tiene que ver más con lo que hace ACA, vamos a hablar de dos de estas categorías, que es el polietileno de alta densidad y polietileno de baja densidad. Hablando un poquito de los plásticos, me pareció que esta infografía, que la tomé de internet, es bastante gráfica de lo que está haciendo la humanidad con relación a este tema. Acá dice que al 2017 se habían producido a nivel global 8,3 billones de toneladas de plástico, un número inimaginable, incalculable, que gracias a esta infografía podemos convertirlo en 822.000, el equivalente a 822.000 torres Eiffel, o 25.000 Empire States, u 80 millones de ballenas azules, o un billón de elefantes. Es tremendo e inimaginable el número. Y preocupante también la proyección si vemos que al 2050 se proyecta tener 34 billones de toneladas de plástico producidos. Hasta ahora lo que se ha reciclado de todo esto es solamente el 9%, el 12% se ha incinerado, y un 79% se ha acumulado en zonas de relleno, en zonas en suelos, o en aguas, digamos, con una gran contaminación a nivel global. En definitiva hemos hecho realmente un desastre como humanidad, como sociedad, en el tema de plásticos, y en ese sentido hay pocos líderes que han tomado de este tema con la seriedad que se merece, digamos. Por eso yo quería compartir un video y seguimos con la presentación. Se lo puedo poner por acá. Existe una relación entre nuestra vida y la de nuestra madre en la tierra. Entre nuestra existencia y el don que Dios nos dio. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos. No nos es lícito ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor como si determinadas situaciones no existiesen o no tuvieran nada que ver con nuestra realidad. No nos es lícito, más aún, no es humano entrar en el juego de la cultura del descarne. No solo estamos invitados a ser parte de la obra creadora, cultivándola, haciendo crecer, desarrollándola, sino que estamos también invitados a cuidarla, protegerla y custodiarla. Bueno, un video que a mí me moviliza bastante y que me gustaba compartirlo como para ponernos en situación, digamos. Esto que decíamos. El desastre que hemos hecho como sociedad y todo lo que queda por hacer. El Papa Francisco, este video fue a colación de los cinco años de la encíclica del año 2015 que se llama Laudato Si. Todo este tema de la pandemia, de la situación en la que estamos viviendo, creo que va a poner estas cosas más sobre la mesa aún. Son cosas que la sociedad ya estaba reclamando, el mundo nos lo estaba pidiendo, pero me parece que ahora esto se acelera y los líderes o los países que hayan mirado para otro costado o para el costado van a tener en este momento que acelerar los pasos para dar una respuesta más rápida a toda esta situación. Nosotros como ACA, no somos una persona, somos un grupo de 50.000 productores, 150 cooperativas de primer grado, ACA como entidad de segundo grado que ha tomado el tema con mucha responsabilidad desde hace unos cuantos años y ha entrado en esto que denominamos la economía circular de los plásticos. Que por definición la economía circular es un espacio económico donde se busca mantener el valor de los productos, los materiales, los recursos, mantenerlos en el tiempo, el mayor tiempo posible y generar o minimizar la generación de residuos. Este es el compromiso sustentable de ACA. Entonces si nosotros miramos qué es lo que pasa en Argentina en los ámbitos en los que nos movemos nosotros del insumo agropecuario, de la Asociación de Cooperativas Argentinas, podemos tocar dos rubros, uno el de los hilos bolsas y otro el de los envases fitosanitarios, que son dos rubros claramente donde hay mucha generación de plástico, mucho plástico en el mercado. En lo que hace los hilos bolsas hay un equivalente a 480.000 unidades por año, lo cual significa 55.000 toneladas de plástico en los hilos bolsas. Y en lo que hace a fitosanitarios, unos 400 millones de litros de producto que equivalen a unas 20.000 toneladas de plástico. Con relación a estos dos grandes flujos de plásticos y productos que van al mercado, por la participación que tiene ACA en cada uno de estos dos rubros, a través de la producción de hilos bolsas en su planta de General Pico, provincia de La Pampa, o la producción de fitosanitarios en su planta de Campana, provincia de Buenos Aires, consideramos que generamos, de acuerdo al volumen producido y vendido, 6.000 toneladas de plástico de hilos bolsas y unas 1.000 toneladas de plástico de bidones de fitosanitario. Eso es un poco, esas aproximadamente 7.000 toneladas es el volumen de plástico que ACA está volcando al mercado. Entonces, el compromiso sustentable es recuperar por lo menos eso, digamos. Y así es que ACA se lanzó en la inversión, en la fuerte inversión de una planta de 7,5 millones de dólares de inversión para la recuperación de los plásticos, digamos. Si nosotros lo tomamos esto desde el punto de vista económico, no resiste mayor análisis. De hecho, todavía esta planta no está en el punto de equilibrio. Se puso en marcha en julio del 2017 y nosotros lo que decimos o hemos acuñado el concepto de la tasa interna de retorno ambiental que tiene este proyecto, que contó con todo el respaldo de las cooperativas, de los productores y del Consejo de Administración de ACA. ¿Cómo funciona el proceso? Bueno, ACA le provee a los productores, a través de su red de cooperativas y de CDC, los bidones de fitosanitario o los hilos bolsas, una vez que lo usan y luego de usado, se realiza, luego de algún acondicionamiento en ambos casos, se realiza una devolución y a partir de esta devolución, a través de la planta de recupero de cañada de gómez, se produce un pellet que es comercializado a través de la industria plástica en general, como el polietileno de alta y de baja densidad para distintos productos y distintos usos aprobados para distintos tipos de consumo. Como le decíamos, el compromiso de ACA es por lo menos 7.000 toneladas de recuperación, esta planta tiene una capacidad teórica de 7.500 toneladas anuales, lo cual, en el momento que esté a régimen, va a significar el 10% de plástico usado en el campo argentino. Esto es lo que estamos haciendo y también los usos que ya le estamos dando, el plástico que estamos recuperando, uno es la posibilidad de incorporarlo en los bidones fitosanitarios con tecnología tricapa, en la capa del medio se puede poner polietileno de alta densidad recuperado y también en nuestra planta de general Pico ya estamos produciendo geomembranas y fin cobertor de 500 micrones y 100 micrones respectivamente a partir del polietileno de baja densidad que recuperamos en nuestra planta de caña de gómez. Por eso, como les decía, tenemos que dividir los plásticos que recuperamos en el de baja densidad y en el de alta densidad para poder recuperar esas 7.500.000 kilos de producto final. Ese número es lo que ya hemos recuperado a la fecha, digamos, ¿no? Si consideramos que arrancamos con esta planta en julio del 2017, hasta hoy, en este plazo de unos tres años, ya recuperamos 7.500.000 kilos de plástico. Vamos a ir primero por el de alta densidad que provee fundamentalmente, como les decía, de los bidones de fitosanitarios. Este plástico se puede recuperar y se le puede dar distintos destinos que tienen que tener aprobación previa, no tienen que tener un contacto directo con productos de consumo humano y con el manipuleo de esos productos. Esto es por eso que se pueden usar para caños tritubos, para autopartes, para partes para maquinaria agrícola o para bolsas. Y en lo que hace a los plásticos de alta densidad, a los que provienen de los fitosanitarios, hay que decir que todo lo que tiene que ver con la recuperación de esos plásticos toma intervención la Asociación Civil Campo Limpio. Campo Limpio es una entidad que responde a la obligación que tienen las empresas registrantes y productoras de fitosanitarios a partir de la ley 27.279. Más de 100 empresas asociadas a las distintas cámaras, a CIAFA y a CASAFE, se adhirieron, integraron Campo Limpio, apuntando a recuperar el 90% de los envases que es lo que representan esas 100 empresas mencionadas. El usuario va a usar, va a tener que triple lavar el productor de acuerdo a las normas correspondientes para reducir o minimizar los residuos en los bidones o los envases. Una vez triple lavado, entregarlo en algún centro de acopio transitorio que funcione dentro del sistema de Campo Limpio. Ahí se clasifican en productos que van a ir a disposición final porque no se pueden recuperar o pueden ser las bolsas, las cajas, ese tipo de envases y los productos que habiendo sido correspondientemente lavados y minimizado el residuo pueden pasar a un proceso de recuperación que van a ser los envases tipo A. Y de ahí van a ir a operadores como en este caso es nuestra planta de Caña de Gómez para que una vez recuperado al plástico continúe en el proceso de reciclado en alguna empresa o industria recicladora. La ley de envases, ¿qué significa? Significa, como les decía, la responsabilidad de los registrantes. Los registrantes son los que tienen que comprometerse a la gestión integral de los envases y financiar el sistema para esa recuperación. Pero también la ley implica la responsabilidad compartida con toda la cadena. Esta ley o este sistema sería inviable si no pensáramos en que además de los registrantes que tienen que llevar adelante el sistema de gestión y ser responsable de los CAT, de la logística y del destino final, es indispensable la participación de los distribuidores, comercializadores, cooperativas, agronomías, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de gestión, en la colaboración con los registrantes, todo lo que tiene que ver también con la administración y gestión de los CAT. Y el productor agropecuario o los aplicadores, los usuarios, por supuesto que, como les decía, es indispensable que realicen el triple lavado o lavado a presión y van a tener a partir de la fecha de compra un plazo de hasta un año para devolver los envases y deberán entregarlos obligatoriamente en los CAT que les mencionaba. El sistema de gestión de envases de la ley nacional es una ley de presupuestos mínimos. Cada provincia debe designar su autoridad competente. Ya hay 20 provincias que lo han designado y Campo Limpio ha presentado el sistema de gestión en 23 provincias de nuestro país. Cinco ya lo han aprobado el sistema de gestión que son Buenos Aires, La Pampa, Salta, Orientes y Entre Ríos. Ya en La Pampa Campo Limpio cuenta con dos CAT en Colonia Barón y Alta Italia en Provincia de Buenos Aires con nueve CAT en la localidad de Pergamino, Lincoln, Necochea, Trenquelauque, Benito Juárez, Carmen de Areco, Chivilcoy, Olavarría y Valgarse y en Salta ya cuenta con dos CAT en Rosario de la Lerma y el Carril y un CAT en Alajitas que se encuentra en construcción. Es una tarea importantísima la que está desarrollando Campo Limpio reforzando permanentemente el equipo, la infraestructura para poder dar respuesta a todo lo que implica, al gran esfuerzo que implica dar cumplimiento a esta ley. Así que bueno, Campo Limpio está avanzando fuertemente por la buena senda con estos temas. volviendo a los tipos de plástico y volvemos a los polietilenos de baja densidad que son los que provienen de silos bolsas. Estos no son plásticos especiales al no tener ninguna restricción desde el punto de vista ambiental o de manejo. Estos los destinos son un poco más amplios pueden ir a bolsas de residuos, a geomembranas, a caños para aguadas, a caños para la construcción, a baldes, a tanques de rotomoldeo. Ya se están usando para todos estos destinos los plásticos que se recuperan en nuestra planta de cañada de gómez. Los pentasilo ACA, como les decía, que se producen en nuestra planta de General Pico, provincia de La Pampa, los van a poder identificar en la ruta, en los caminos con el color verde. El color verde representa el compromiso sustentable de ACA que para aquellos usuarios, productores agropecuarios, es la tranquilidad de que ACA está totalmente comprometida con la recuperación de los plásticos que se generan a través de su planta de fabricación. ¿Qué podemos hacer con relación a esto? Hay una posibilidad muy importante y de alto impacto social que es la posibilidad de recuperar estos plásticos, fundamentalmente lo que tiene que ver con silos bolsas, y ya hay muchas entidades, para citar algunos ejemplos, la cooperativa Cotagro de General Cabrera ha hecho una integración con los bomberos locales que se encargan de recuperar, acondicionar y enviar los plásticos de silo bolsa a nuestra planta de cañada de goma y a través de esto generan un ingreso económico para esa entidad, para los bomberos. También la cooperativa de María Susana lo está haciendo con los bomberos del Fortín, o cooperativa de Viera que ya ha enviado algunas cargas de plásticos para recuperar y a través de los fondos que se generan han comprado insumos para higiene, para seguridad de las escuelas locales. También cooperativa de San Justo está trabajando con el municipio local y los jóvenes de acá que son los que están llevando adelante muchas de estas acciones por ejemplo cooperativa de Centeno o cooperativa de San Martín de Entre Ríos ya están avanzando en la instalación de un pequeño sistema en cada lugar bastante sencillo para poder recuperar a copiar, recuperar, acondicionar y a enviar a nuestra planta los hilos bolsas que se generan en cada una de sus comunidades. Como novedad de los últimos días es el convenio que firmó ACA y su planta de recupero de plástico con la empresa Dow que es a su vez proveedora de ACA en lo que tiene que ver a insumos o polidireno virgen para nuestra planta de hilos bolsas. También ahora ACA está trabajando codo a codo con la firma Dow en lo que hace al desarrollo de productos de plástico recuperado, productos, la optimización de los procesos y los productos para poder incorporarlo en cada vez más industria y cada vez a un mejor valor económico. En definitiva el compromiso social, la economía circular de ACA con lo que tiene que ver con el recupero de plástico es muy fuerte y este gráfico lo menciona, digamos, poder a partir de los fitosanitarios, los envases de fitosanitarios, los hilos bolsas, poder recuperar, transformar en pellet y a partir de ahí dar un nuevo uso a esos productos finales alargando el ciclo de vida de esos plásticos y minimizando totalmente la generación de residuos. Ojalá que podamos seguir por este camino, creo que tenemos mucho camino por delante, tenemos cada uno desde su lugar, desde su pequeño lugar seguramente tiene algo por hacer para ir cerrando me gustaba compartir esta imagen la de Greta Thunberg que fue considerada uno de los personajes más importantes del mundo en el 2019 que llevó a distintos foros el reclamo de los niños y los jóvenes digamos, por relación a lo que estamos haciendo y dice ya nunca somos demasiado pequeños para marcar la diferencia creo que el granito de arena de cada uno en estos tiempos va a ser fundamental para poder crecer rápidamente en la recuperación de los plásticos que generamos en el campo así que bueno acá les dejo un poquito mis datos para que cualquier cosa podamos seguir ampliando y contactándonos en forma personal y bueno cualquier proyecto de recuperación de plástico o de compromiso social que puedan tener en sus comunidades bienvenido para poder compartirlo y poder ayudarlos desde lo que conformamos en la Asociación de Cooperativa Argentina nuestra planta de recuperación de plástico muchas gracias y disfruten mucho este nuevo congreso a principios